muy buenas a todos soy carlos pezca y ven en el episodio 11 de FIFA 14 con el Deportivo de la Coruña vamos a la posición 5 y te voy a montar primero Zaragoza vamos a empezar el partido joder, muy muy engañado lajamos fuera el plantillo para que vean vamos a abrir la roja bastante vamos a abrir la venta vamos a abrir la roja vamos a abrir la roja aquí vamos a abrir la parte este con uno vamos a abrir la venta vamos a colocar como es vamos a colocar este por este vamos a abrir la roja vamos a abrir la roja y 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